Hola, muy buenas tardes, pues así es, fiesta es lo que se vive en la capital de Norte de Santander, dentro del marco del primer festival de colonias en la región. Cada uno de los municipios ha venido a traer una muestra gastronómica, cultural y artística, en donde cada uno de los cucuteños y visitantes podrán llevarse un recuerdo, pues, increíble de todo lo que es Norte de Santander. Hoy se desarrolla en la Plaza de Banderas la séptima versión del mercado campesino. Esta actividad que le da una nueva oportunidad a cada uno de los agricultores pequeños y medianos que trabajan diariamente las tierras y que hoy pueden venir a comercializar sus productos en este lugar. Quiero que escuchen algunas reacciones de campesinos y de gente que visita la capital de Norte de Santander. Mire, le cuento que me siento súper bien, porque nosotros, antes de haber los mercados campesinos, nos tocaba que, mejor dicho, regalar las cosas allá, como nos las querían pagar. Ahora, pues, ya no es así, porque ahora nosotros cultivamos nuestros productos y nosotros mismos los traemos y los vendemos aquí y nos va a ir súper mejor. Vengo del municipio de Cramalote. Traemos carne de ovejo, frijol fresco, seco, mora, banano, ahuyama. Le queremos precios cómodos para que el cucuteño nos siga apoyando en estos eventos. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander y su gabinete también, pues, hacen parte de esta actividad que le trae desarrollo a cada uno de los municipios. El gobernador de Norte de Santander ve con buenos ojos que el primer festival de colonia se institucionalice y, pues, haga parte de las actividades culturales y artísticas de la región. Tenemos los juegos de la mujer, porque también queremos darle la importancia a las mujeres de las que merecen. No más maltrato a la mujer, no más violencia. Y, sin lugar a dudas, este primer festival de colonias lo que busca es integrar, volver a rescatar la parte cultural de los diferentes municipios y volver a darle una tradición que fue importante durante muchos años. Antes de despedirme, quiero invitarlos para que hoy, desde las 3 y 30 de la tarde, estén muy pendientes a través del Canal Tron, nuestra región, nuestra televisión. En directo, desde el Parque Santander, estaremos transmitiendo todo el desfile de carrozas de cada uno de los municipios que componen el bello territorio norte santandereano. Las citas a las 13 y 30 de la tarde en el Canal Tron, nuestra región, nuestra televisión. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.